comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludo señoras y señores esto es béisbol caliente con un servidor pedro rosario primero que todo como siempre queridos hermanos le voy a invitar a todos ustedes cordialmente a que por favor les demos todos juntos las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace tú mi señor días tras días a este servidor pedro rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dándoles las gracias a dios y a cada uno de ustedes le quiero invitar a que nos acompañen en nuestro instagram en nuestro trip talk en nuestro facebook tenemos mucho en facebook vayan para que vean hay muchos peloteros de las grandes ligas es peloteros peloteros activos y muchas cosas más les invito a nuestro facebook también le quiero invitar a nuestro equi lo que era twitter para que para que se enteren de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo la mlb y también en la pelota invernal en nuestro béisbol de invierno así que por favor unidos en familia nuestras redes sociales repito instagram tick tock facebook y equi antiguo twitter así es y ahora le vamos a hablar de una noticia de último minuto noticias de última hora en la mlb que incluya nada más y nada menos que a julio rodríguez juan del franco y fernando tatis jr así como lo oye esas últimas noticias de peloteros de las grandes ligas por ahí están julio rodríguez juan del franco fernando tatis jr entre otros de eso y mucho más le vamos a hablar ahora mismo aquí en béisbol caliente que comienza ahora diciéndole a todos ustedes también que gracias a nuestro dios y al cariño al amor de todos ustedes ya pasamos los 41 mil hermanos aquí en su canal de youtube así que sigan apoyando sigan dándole me gusta déjanos tu notificación aquí debajo de este vídeo siempre déjanos tus mensajes todo lo que usted quiera aquí como siempre le digo dale me gusta oprime la campanita de notificación suscríbete a béisbol caliente si no lo has hecho debajo de nuestro vídeo déjanos tu comentario también y por menos de un dólar al mes te vas a ser miembro de este canal de youtube así que vamos con las noticias de las grandes ligas que son muchas incluye a nada más y nada menos julio rodríguez juan del franco fernando dadis jr entre otras noticias noticias de última hora los met de nueva york adquieren a relevista dominicano en un cambio con los media blancas de chicago y es que este lanzador derecho viene de una buena actuación es con el equipo de los media blanca y ahora buscará hacer el equipo con la organización de los med de nueva york de quién hablamos y qué pasó aquí pues vamos a ver qué nos dice este contenido de prensa y es que el equipo de los medios de nueva york siguen haciendo movimientos de cara a la próxima temporada 2024 de las grandes ligas y en el día de hoy llegaron a un acuerdo con los medias blancas de chicago por los servicios de johan ramírez a cambio de dinero efectivo así como lo oye y es que el lanzador apareció en sólo cinco juegos para los medias blancas de chicago quienes lo adquirieron desde los piratas de pittsburgh mediante un reclamo vía wavers a principio de septiembre o sea el hombre ya pasó ahí de lo pirata a los media blanca y ahora pertenece a los med de nueva york ramírez de apenas 28 años de edad hizo su debut en las grandes ligas con los marineros de seare esto fue por allá en el año 2020 y ha aparecido en todas las temporadas de la mlb desde entonces él ha totalizado 124 entradas de trabajo con efectividad de 3.99 pues el acuerdo pues entre ramírez verdad y los med pues no tiene opción de ir a las menores por lo que estará probando sus condiciones físicas en los campos de entrenamientos o sea que los med no lo pueden bajar si deciden quedarse con él el hombre va para las grandes ligas de no convencer al equipo intentarán cambiarlo o dejarlo libre antes de que comience la temporada ese es el acuerdo no pueden enviarlo a las ligas menores pues los reportes de los scouts indican que el lanzador tiene buen repertorio pero ha tenido problemas con el comando de sus picheo a lo largo de su carrera en las grandes ligas ramírez ha ponchado al 23.2 por ciento de sus oponentes contra una tasa de bases por bola del 12.5 por ciento que está muy por encima del promedio de las grandes ligas de acuerdo a los reportes o sea ramírez tiene que controlarse un poquito más y no dejar que se le envasen tantos pues bateadores verdad así que vía bases por bola tiene que controlarse tiene que trabajar un poquito más lo comando y según los scouts dicen que él tiene buenos repertorios así que lo que le hace falta es enfocarse un poquito más para quedarse con los med de nueva york en las grandes ligas en el 2024 vamos a pasar a otra información muy interesante uno de los nuestros y este es jesús aguilar él no va a seguir ya en la mlb porque firmó para jugar en japón así que el hombre se marcha deja las grandes ligas y se va para japón el inicialista venezolano viene de campañas complicadas en las grandes ligas y decidió llevar su talento al béisbol japonés este jesús aguilar parece haber terminado su etapa en las grandes ligas y diversos medios de japón han indicado que el eslogra venezolano ha firmado contrato con los leones de seibu asimismo el inicialista consiguió 114 honrones en su carrera en las grandes ligas en alrededor de 10 campañas distribuidas entre los guardianes de cleveland cerveceros de milwaukee marlin de miami orioles de vertebral y por último estuvo también con los atléticos de oakland aguilar pertenece en venezuela a los tigres de aragua este después de una buena época con el club con el que quedó señores en venezuela jugando siempre ahí debutó con ellos en la liga de béisbol profesional de venezuela pues los leones del caraca el club con el que debutó fueron los leones del caraca y ahora pertenece a los tigres de aragua en su país natal venezuela según este contenido de prensa si no es así y los hermanos venezolanos que estoy seguro que siempre pues en apoyo al canal siempre escuchan esto pues nos corrientan bien verdad estamos compartiendo las noticias de nuestros contenidos aquí viene de prensa directamente desde los equipos de las grandes ligas el problema del inicialista para mantenerse en las mayores ha sido su es muy vulnerable ya que tiene 622 ponche ese ha sido el problema de él muy vulnerable a poncharse esto en apenas 725 juegos disputados en su carrera de la mlb se ha ponchado 622 veces es mucho en 725 juegos es bastante se espera que aguilar sea el sustituto de jotaka yamakawa quien firmó recientemente con los halcones del soft bank aguilar será el sustituto de jotaka yamakawa este que se fue para jugar con los halcones del soft bank allá en la liga de béisbol de japón pues los términos del contrato no han sido aún y dicho verdad no han salido a la luz pública pero se espera que sea por una cifra superior al millón de dólares recuerden que por allá en japón pues los muchachos consiguen su dinero bueno verdad los atléticos de oakland colocaron en asignación al venezolano la campaña pasada dándolo por finalizado su nexo como jugador cuyo rendimiento mermó al pasar la temporada o sea al pasar de las temporadas fue bajando 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 y pues ahí está el hombre se marcha para japón le pedimos a dios que todo le salga bien por allá a él y a toda su familia señores que eso es lo que uno quiere que nuestros muchachos sigan adelante próximo contenido de este interesante verdad reporte que le vamos a hacer en el día de hoy pues los yanquis en uyo reclaman en wavers al infil del colombiano jitter downs así como lo oye y es que los yanquis en nueva york tomaron a down de la lista de wavers de los nacionales de washington que ya no contaban con él para el 2024 la organización de los mulos del bronx reforzarán su infil para la campaña 2024 de las grandes ligas y en el día de hoy reclaman en la lista de wavers desde los nacionales de washington al infil del colombiano jitter downs quien fuera prospecto de los media roja de boston y jugó mayormente en las ligas menores de los nacionales de washington en el 2023 pues los yanquis suman al colombiano como seguro de vida en una campaña en la que seguramente tendrán una sobrepoblación de infil pero en la que necesitan profundidad para las recurrentes lesiones que han sufrido sus figuras principales en los últimos años y todos sabemos lo que sucedió con la organización de los yanquis en este 2023 pues down dejó una línea ofensiva de 222 363 356 con 17 extra bases 20 carreras remolcadas y 11 bases robadas en 60 juegos en las ligas menores de los nacionales de washington esto fue la campaña pasada recibiendo la oportunidad de participar en seis partidos en el equipo grande dando par de hit en cinco turnos ahí está él down seguramente comenzará la temporada en las ligas menores aunque no se descarta que pueda recibir una oportunidad en el equipo del manager aaron boom con la campaña comenzada el colombiano de apenas 25 años de edad debutó en las grandes ligas con los media roja de boston esto fue por allá en el año 2022 dejando promedio de 154 171 256 con un doble un jorrón y cuatro carreras remolcadas y ahora sí vamos al plato fuerte de lo que es noticia de última hora en la mlb estas noticias están caliente como está este canal de youtube béisbol caliente con un servidor pedro rosario las figuras dominicanas julio rodríguez juan del franco y fernando tatis júnior noticias de última hora de las grandes ligas vamos a comenzar julio rodríguez este jovencito de los marineros de sear recibe el bono pre arbitraje más alto de la mlb en el 2023 escucharon bien rodríguez recibe un bono pre arbitraje este es el más alto de la mlb en el 2023 y es que el jardinero de los marineros de sear se adjudicó casi 2 millones de dólares por su rendimiento en la campaña pasada pese a tener un contrato multianual ya firmado señores más dinero para julio rodríguez el jardinero dominicano de los marineros de sear rodríguez fue el jugador que recibió el bono pre arbitraje salarial más alto de las grandes ligas en la campaña perdón señores perdón el resfriado está al orden del día perdón usted sabe que estamos aquí y esto es en vivo con todos ustedes béisbol caliente para nuestros hermanos aquí que somos ya más de 41 mil disculpen eso pues viendo caer su cuenta bancaria un millón ochocientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve dólares ay dios mío ay dios mío ay dios mío esto es pese haber firmado una extensión de contrato por siete años y ciento diecinueve punto tres millones de dólares a rodríguez le cayó un dinerito extra en su cuenta bancaria de un millón ochocientos sesenta y mil trescientos cuarenta y nueve dólares pese a lo que le dije ya firmó un contrato de siete años por ciento diecinueve punto tres millones de dólares jay rock como le llaman dejó una línea ofensiva de doscientos setenta y cinco trescientos treinta y tres cuatrocientos ochenta y cinco con treinta y siete dobles dos triples treinta y dos honrones ciento tres carreras remolcadas y treinta y siete bases robadas esto fue en la campaña pasada siendo invitado al juego de las estrellas ganando el bate de plata y llegando cuarto en las votaciones al mvp de la liga americana julio rodríguez el de los marineros de seare un jovencito con un potencial enorme un talento fuera de este mundo pues mire un total de 101 peloteros recibieron el bono destinado a llevar más dinero a jugadores que aún no son elegibles para acudir a arbitraje salarial pese a su alto rendimiento en las mayores un jugador elegible recibe 2.5 millones de dólares por ganar el premio mvp o saiyong 1.1 millón 750 mil dólares por ser segundo en la votación 1.5 millones de dólares por ser tercero la votación un millón de dólares por ser cuarto quinto o estar seleccionado al primer equipo de la mlb 750 mil dólares por ganar el novato del año y 500 mil dólares por llegar segundo en los escrutinios o estar en el segundo equipo o mlb señores hay dinero extra eso para que ustedes vean cuántos miles de millones de dólares se mueve en el béisbol de las grandes ligas todos los años sin parar esto antes no se veía ahora se le está metiendo candela verdad los equipos y a los dueños para que les suelten dinero a los peloteros también en relación al bono la selección de los peloteros beneficiarios se realiza teniendo en cuenta el cual es decir el win above resplaining o sea victoria por encima del reemplazo herramienta que mide la contribución total de un jugador en las victorias de su franquicia en lo que respecta a bateo picheo fildeo entre otros aspectos del juego de béisbol así como lo oyen así están las cosas y aquí noticias de última hora verdad noticias de última hora en la mlb y en el béisbol así que fernando tatis juniors señores este muchacho no deja de sorprender cometió sus errores lo pagó pero este joven el talento dado por nuestro señor jesucristo nuestro dios es increíble y lo pone en manifiesto sin importar este muchacho nació para jugar jugar béisbol le pedimos a dios que lo siga bendiciendo a él y a toda su familia el jorron de fernando tatis juniors que le dio el pase a las semifinales a las estrellas orientales y usted diría pero y cómo si ya la mlb terminó no las estrellas orientales la lidón el béisbol profesional de la república dominicana yo en cada entrega que hacemos aquí en béisbol caliente le digo que le vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas pero también de nuestras pelotas invernales y ahí está la muestra fernando tatis juniors pega honrón y lleva a las estrellas orientales a las semifinales el jardinero de los padres de san diego conectó su primer cuadrangular en la lidón y usted dirá pero qué es la lidón la liga de béisbol profesional de la república dominicana que se está allá desarrollando este invierno pues este primer cuadrangular en la lidón en esta temporada de fernando tatis juniors fue para ayudar a su equipo a pasar a las semifinales fernando tatis juniors conectó un cuadrangular señores su primero con el equipo de las estrellas allá en la lidón en esta temporada temporada verdad ayudando a la victoria de su equipo nueve carreras por cinco esto fue sobre los toros del este para asegurar su pase a las semifinales del torneo invernal de quisqueya la bella la república dominicana las estrellas orientales se unieron a los gigantes del cibao como los clasificados a la post temporada en el béisbol profesional dominicano ayudados por el bambinazo de grandes ligas de los padres de san diego fernando tatis juniors que aunque en el principio tenía pensado cubrir el campo corto tuvo que seguir fungiendo de jardinero por mandato de su club de las grandes ligas le dijeron pues los padres de san diego usted ganó guante de oro me parece que guante de platino también se ganó así que usted se queda allá jugando para nosotros en lo que es el right field no se me cambie pues el jardinero de los de las estrellas orientales allá en la república dominicana pero aquí en las grandes ligas de los padres de san diego aquí vamos ganó su primer guante de oro en su carrera de la mlb tras cerrar la campaña con nada más y nada menos que 1205 puntos minic como guardabosque así que 1175.1 como jardinero derecho en los cuales tuvo 301 chances defensiva 12 asistencia y apenas 6 errores amén de protagonizar varias jugadas de feria que engalardonaron su trayectoria completa a las praderas del equipo de los padres de san diego su uzr fue de 12.3 siendo de los guantes que más carreras salvó y alcance tuvo en la posición o sea fernando tadis jr hizo un tremendo trabajo en el 2023 el niño no jugaba en la lidón desde la semifinal de la temporada 2020-2021 cuando ligó nada más y nada menos que 318 de averaje con 344 de porcentaje del pasado un honrón seis carreras empujadas en seis partidos para las estrellas orientales en cinco juegos en esta temporada tati exhibe una línea ofensiva de 267 500 y 600 respectivamente así las cosas señoras y señores vamos a hablarle ahora de otro dominicano guandel franco este lamentable muchacho que cometió sus errores pero escuchen esto pongan atención señores el bono pre arbitraje salarial que recibe guandel franco en el 2023 franco no sabe si continuará jugando en las grandes ligas debido a que está siendo investigado por supuesto y alegado abuso sexual a una menor de edad sin embargo cobrará un bono de miles de dólares como reconocimiento escucharon esto guandel franco cobrará un bono de miles de dólares como reconocimiento y usted dirá pero y qué fue pues mire el futuro de guandel franco el amlb es aún incierto teniendo en cuenta que está siendo investigado por ese caso que ya le dije con esa menor de edad sin embargo ahora disfruta de una gran noticia pues guandel franco recibirá nada más y nada menos que un bono de 706 mil punto 761 dólar en pre arbitraje 706 mil 761 dólar en pre arbitraje escucharon esto este tipo de bonos se acuerda por parte de la major league baseball para reconocer a los mejores 100 peloteros de cada temporada cuyos contratos no hayan llegado aún a la etapa de arbitraje salarial es decir el proceso a través del cual un jugador y su equipo acuden verdad a un árbitro que determinará cuál es su salario justo de cara a la próxima temporada o sea por lo menos pues a los jugadores le está cayendo algo en los bolsillos extra eso antes no se veía así que se está trabajando se está trabajando pues mire en relación al bono la selección de los peloteros beneficiarios se realiza teniendo en cuenta el war es decir win above repayment victoria por encima del reemplazo herramienta que mide la contribución total de un jugador en la victoria de su franquicia en lo que respeta a bateo picheo fildeo entre otros aspectos del juego guandel franco se encuentra actualmente dentro del rostel de 40 de los david wright de tampa en medio de la investigación de ese supuesto delito él está todavía en el rostel de los 40 del equipo de los david wright de tampa bay mientras se sigue investigando lo que supuestamente él hizo que continúa abierto no sólo en la mlb sino también en la dirección nacional allá de niños y niñas y adolescentes y familia y la unidad de violencia de género esto perteneciente a la fiscalía de la provincia de peravia esto es en la república dominicana se sigue moviendo eso pues juan del franco cuando salió esa noticia hizo un en vivo un live que juzguen ustedes por sus palabras para mí él no debió de haberlo hecho pero yo le voy a decir a ustedes lo que dijo él en el live y ustedes me dirán en los comentarios si estuvo bien para mí él no debió haberlo hecho no debió haber salido en ese live dice guandel franco dijo cuando salieron los comentarios verdad y todo llegó a la luz él hizo un live en instagram y dijo lo siguiente dicen que ando en público con una niña escucharon esto que ando con una menor la gente no sabe qué hacer con su tiempo no saben de lo que están hablando por eso prefiero estar de mi lado y no involucrarme con nadie fue lo único que se animó a decir el jugador cuando el escándalo tomó estado público cuando salió a la luz al polémico campo corto que debe recibir su pago antes del 31 de diciembre del año 2023 o sea ahora ya mismo lo acompañan las siguientes figuras oriundas de su país natal en la lista de peloteros que recibirán bonos escuchen estos señores vamos allá julio rodríguez de los marineros de sear un millón 865 mil 349 dólares ya se lo habíamos dicho anteriormente pero está en esta lista jeremy peña de los astros de houston 362 mil 262 dólares geraldo perdomo cascabeles de arizona 358 mil 718 dólares leorita vera rangers de texas 333 mil 336 mil 336 mil 380 dólares disculpen señores brian velo media roja de boston 334 mil 768 dólares jainier díaz astro de houston ahora sí 333 mil 108 dólares brian abreu astro de houston 304 mil 107 dólares camilo doval gigantes de san francisco 291 mil 472 christopher sánchez phillips de filadelfia 279 mil 152 dólares euripérez marlin de miami 274 mil 674 dólares joan duran joan duran mellizos de minnesota 271 mil 271 mil 289 dólares el y de la cruz rojo de cincinnati 269 mil 377 dólares y jesús sánchez barlin de miami 254 mil 236 dólares ahí estaba la lista y está noticias de última hora en la mlb así que si a usted le gusta lo que acaba de escuchar usted le da un buen me gusta esto déjanos tu comentario aquí abajito verdad oprime la campanita notificación suscríbete a béisbol caliente si no lo has hecho y por menos de un dólar al mes te puedes hacer miembro de tu canal de youtube béisbol caliente así que señores vamos a apoyar el canal vamos a seguir dándole me gusta vamos a seguir suscribiéndolo vamos a darle like y ya ustedes saben somos de ustedes yo soy pedro rosario esto es béisbol caliente yo les digo lo siguiente que dios les bendiga a todos gracias 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 gracias